buenas vamos a darle un repaso a todo el tema este de la optimización de este juego para ya acabar luego igual más adelante entramos en mod ya dentro de un tiempo o igual no igual me da por jugarlo dentro de no demasiado y sigo pero pero vamos a comentar todo no sé por esto no sé por qué está abierto vale aquí lo dejado ok esto es el nvidia hizo una especie de guía general para que la gente mira cómo afectan el rendimiento cada cosa y bueno por resumirla y por comentar cosas que no están en la guía que además esto salió antes de las actualizaciones sino nos aplicará a todo está un poco obsoleta pero la voy a dejar linkeada igual que voy a dejar linkeado este link que también es de envidia de por si alguien tiene interés de porque es recomendable está este tipo de oclusión la hba o más plus o como quieras llamarla es que la desarrollado en ellos pero que creo que también está disponible para gpus envidia pues estos son las opciones y sin más el de este esta opción este artículo solamente está ligado con la oclusión ambiental y yo hice aquí un vídeo en el que comprobará con ray tracing sin más por perdón está aquí y simplemente es por curiosidad pero no me hace la pena vale el tema de usar a no ser que hayas muy muy sobrado y yo creo que ni hay porque seguro que puedes meterme más pero sin más quería para hacer la comparación de esto aquí es como aquí si más comentaba lo de las sombras y lo en medio y cómo se ve el juego sin wood rights y tal y aquí más para extender el tema este también de los un rey es que pasa que también hay mods que no se supone que que hacen que se vea bien y no se vea pixelado y que consuma como medio que es el ajuste igual óptimo si los dejas bueno es el último si los dejas habilitados la otra acción ya dije que es mejor desactivarlos pero con con este mod en teoría no afecta mucho al rendimiento y los puedes dejar viajar también el link pero no como no lo he probado tampoco quiero meterme porque el tema de los mod es muy denso no entonces vamos a limitarnos a hablar del juego con o sea sin mods y las lo voy a dejarte el esto por dejarlo y también aquí pone que donde estaba el sado gusto donde estaba el link porque también recomienda usar el sado boost aquí para mejorar un poco todo el tema de las sombras y tal y yo voy a enseñar una cosa que no que no es con mods que es con el tema de esto de envidia con los filtros o los shaders y aquí ya digo esto lo voy a dejar pero no lo vamos a ver tema de de esto de la oclusión ambiental ya que hemos empezado hablando de esto esto es con el con la hd o plus o como queráis llamarla y está sin no afecta mucho al rendimiento aquí en las gráficas estas no sabe con porque es de las últimas opciones que metieron junto a la opción junto a esta calidad de escombros esto se llama en inglés calidad escombros era no sé se llama weapon no sé que deberís creo escrito no sé cómo se pronuncia pero creo que creo que es y esta opción empezó por abajo en vez de de arriba abajo pero bueno porque tengo los links abiertos y para no estar buscándolos esta opción que sí que creo que es exclusiva de envidia lo que hace es lo que hace es que cuando tú disparos al suelo salgan escombros no la cosa es que muchas veces hace que el juego clase entonces ya no sólo por rendimiento en teoría la mejor opción de dejarlo activado sería la media pero como puede aparte que el desactivado de debería dar más rendimiento y tal de y te curas de tener clase o no y aquí pues era lo que estábamos comentando del ssa hoy ha llevado y está la diferencia no hay basta y vas depende en qué zona hay bastante en el rendimiento a veces no es tanto y es que se nota mucho vale y el artículo este explica pues que en términos de de todo lo que ocluye y también hay otros juegos que hay benchmark y tal y es verdad que posiblemente de estas cuatro técnicas la mejor sea esta sin más si vas corto de rendimiento la otra opción es esta que no está tampoco cara que aunque se vea que para esta que tiene mucho más detalles añade bastante más que respecto a love y si no pues por poderte tocar a usarlo en off y de of a on sí que bastante ambiental que busque ambiente oclusión aquí está no esto es un momento fallout pero esto es un mes más general perdón a con estar de esto de las primeras pero no me mueve bien no sé por qué no te link a bien pues hago scroll y ya está si es que hay vale aquí sin más opciones recomendadas valorarla a ver si está porque igual mira aquí está la diferencia entre llevarla en off o en ese sea aunque es el bueno el ajuste intermedio pero como hemos dicho con en términos de calidad rendimiento si puedes meter esta métela si vas muy justo pues trabajas ahí o directamente a off porque al final sé que hay igual de frente igual de 10 20 y sobre todo igual de a este cual en total igual sí que indicía lo 20 por ciento y es considerable pero es que sí que ya que nos vamos a cargar la de sombras de visionado para al menos tener un poco de detalle no porque las sombras sí que la distancia de las sombras ya comenté que es el ajuste que igual es más importante tenerlo en medio y o sea la distancia y la calidad en también en la calidad es un ajuste que se ve mejor en medio que en alto no lo abierto aquí por separado está en este link también pero es que en alto lo que pasa es que es que se ven mucho más difuminadas bueno voy a hacerlo con esto por si no vale el esto de nuevo y de calcada no aquí hay poca muy poca diferencia también esta opción es ahora vuelvo a la otra vale pero esta opción es esta y a mí no me deja quitarlo del todo entonces ya que no no sé si es por no sé por qué si es porque hay alguna opción habilidad que me lo impide igual se puede desde el propio igual se puede quitar del juego pero si tienes que elegir entre una de estas entre una entre estándar o bokeh elegir la opción está porque sinceramente hay muy poca diferencia y tú ves las fotos entre ambas y y no para y quizás no no se note tanto pero yo cuando lo pruebe sí que me sí que me gustó más el ajuste superior no sin más y vamos a comentar a comentar lo de las sombras luego traeis está ya más que comentado y ahora está por aquí estarán las sombras la luz tampoco afecta mucho de esta ultra y aquí esto este es vale la distancia que este es el ajuste que ha dicho que afecta más pero esto es la distancia no el cual y te el cual y te esto era lo que yo quería comentar sobre todo ultra no ultra a ver sus bueno no ultra contra medio contra esto está medio contra alto por las que se ven más bueno esta foto igual si es que se nota pero las altos son las de abajo estas que se ven súper emborronadas esto es alto esto es medio tienen mucha más definición en el medio pero es que ultra sí que se parece estos esto es mira estas son creo que si estas son las bajas estas son las ultras las últeras sí que tienen definición y se ven en el bordeo más o menos bien las bajas se ven como el culo pero es que es que las altas aparte aparte de que consumen más que las medias es que no se ve es que no se ven mejor se ven peor entonces aquí es yo creo que lo ideal es medio entonces pues este juego tiene cosas que es lo mejor como muchos en ultra pero es que algunas ajustes en medio son superiores por cosas compuestas acabo de decir los esto también como expliqué en el otro vídeo y la iluminación igual alguna cosa que se puede bajar si vas muy justito y en caso de que incluso con todo esto te siga yendo mal el desenfoque de movimiento hay gente que no le gusta pero sobre todo es tiene sentido a 30 o 60 frames o juegas entonces si ya va sobrado no es mejor quitarlo porque al final jode más que esto el anti aliasing hay muchos hablado y escrito el eje quizá emborrona y este más que era mucho mejor y no hay tampoco el tipo de anti aliasing no soy fan pero en este juego o usar desactiva utiliza hasta podéis seguramente ver cosas comparativas y tal el problema aquí hay que tener una consideración si activas el anti aliasing que es como digo o no lo usas o utilizas el temporal en caso de usar el temporal lo suyo es que utilices un filtro de nitidez porque va a emborronar quita quita los dientes de sierra pero en un morro no ya ya esto es súper general esto no es es que no va ningún link está todo mal limpiado algo cambiado en la url a ver si perdón anti vale voy a poner alias y ni ya está vale lo que pasa a ver si igual bueno en esta foto no sé si se apreciará mucho del pero se quita los dientes de sierra pero como casi mucho como un crédito el juego se emborraba un poco y entonces yo diría que me te das un filtro de un tío ya sea por los filtros de envidia o usando los de md imagino que también a día de hoy o el de algún resale o algún esto externo vale esto sería llama yo creo que ya comentó un poco todo y se pueden ver hay más cosas comparativas y tal para quien quiera pero ya sería agarrarlo más por agarrarlos todo al máximo modo ventana no lo juegues dando input lag input lag y después para como comenté en el otro para quitarlos los los jugadores tienes por qué poner el grado en el juego así que vamos a vamos a entrar y voy a comentar una cosa que lo malo es que no se ven el el overlay de envidia entonces entonces no se va a apreciar los ajustes pero igual que el shadow boost yo antes de descubrir que existían estos ese moz y tal sí que había notado que los está sin límite yo lo que sí que había notado es que dentro de los filtros de envidia ahora ya ahora enseñaré comentar el nombre porque no os enseñar porque no lo graba no con un recorrer sale sí que se vería y como lo quiero ya digo meterme en mod como he comentado si son técnicas son más o menos es un mod sin fin daría para otra cosa vale estoy con los en medio comando con la consola saca la o sea con la ni se saca la consola en el tecla español y los quita esto pues eso no como comentía que hablamos mucho de ello pero igual no te gusta cómo se se ve ni con on ni con off entonces lo que tú puedes también hacer es utilizar los filtros y bueno esto sería el juego sin filtros y después ya utilices o no utilices ocurre si esto era así más es que hay varios hay uno que en el caso de envidia se llama exposición y contraste la exposición es como un poco todo el tema de la lucid y demás y no entra y no estos filtros no afectan mucho al rendimiento veis que afectan un pelín pero o sea que ha bajado a nuestros poderes de decir perdón esto y esto aquí sí que está el de nitidez el de nitidez bueno y el de nitidez a ver un momento voy a poner solo enfocar vale la nitidez yo la puesto en una hora al 20 por el temporal de la anterior y así perdón esto sería esto sería al 20% y esto sin todo el con sin igual hay en cosas que no se ve exagerado pero ahí perdón y en otras es que no sé por qué me saltan 2 estoy estudiando los climas disculpa pero las pero sí que hay sí que sé yo creo que sí que merece y el tema de la exposición aquí lo dejo ya comentando el tema de exposición contraste de envidia que también tiene una especializado bus que permite esto es como no sé si será igual al mod imagino que no creo que voy a enlazar pero sí que te permite añadir como una especie de no sé si no es exactamente contraste contraste sería esta sería otro ajuste diferente que sería éste esto es cambiándolo a en plan basto por eso no sé si hay esos bandazos pero pero tú si quitas los otros puedes utilizar un resultado de los filtros de envidia y ajustarlo de cierta forma no no cuando te gusta ya digo esto sería sin eso sería así justo sin esto y esto sería pues añadiendo un pelín más de sombra o pues añadido llega un poco es posible estoy a regular un poco al gusto de cada uno según el monitor que tenga y tal y lo mismo con el enfoque igual a ti te gusta más de un 20% hoy quieres no que se marque más esto es muy bestia pero igual es ajustar ya al gusto de cada uno la cosa es que incluso aunque te uses los es que nos ha quedado un poco un momentillo está uy vale ahora se nota veis que lo pixelado que se ve ahora se nota más lo pixelado todavía porque con estos ajustes todavía da más el cantazo pero es porque también está como la exposición está alta aquí no está subida se ve más todo se estoy más es más bestia pero ya digo que lo mejor es que uséis un resalde y he hecho a vuestro gusto y toqueteáis un poco porque sobre todo si los quitáis igual hay cosas que no igual a todos nos gusta quitarlos y es mejor igual combinarlo con algún filtro no que cambie ciertas ciertas cosas y un poco eso no que no voy a aconsejar aquí ningún ajuste con ningún ajuste concreto porque porque esto ya digo esto tiene que ver también con la climatología habrá en este mes que igual merezca más la pena utilizar una configuración que afecte más afecte menos entonces no como no soy una segura el momento lo dejo ahí no pero ya ya si me tomo este juego ya me extenderé todavía más y no a ver hasta que no pero el juego con mods y tal no hay mucho más que que testear así que esto es todo que ya ha sido yo creo que que bastante y si subo vídeos de estos juegos pues imagino que será sin más cuando pero de momento esto es todo lo que creo que hay que comentar sin optimización o sea sin mod, sin meter mods referente a optimización no 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 no